Nos encontramos con uno de los porteros de la Liga Profesional. Principalmente queremos saber lo que es tu nombre. Benjamín Pineda. ¿Qué edad tienes? 19 años. ¿Tu equipo actual? Monarca Zacapu. ¿Tu lugar de nacimiento? Ixtapas, Ibotanejo. ¿En qué edad iniciaste con tu etapa del fútbol? El fútbol lo inicié desde los 10 años como profesional, desde los 13 años. ¿Dónde fue donde iniciaste? En Gallos Blancos de Querétaro. ¿En qué equipo has estado? Tanto sea del factor amateur como profesional. Gallos Blancos de Querétaro, América, Ibotanejo y Monarca Zacapu. Y actualmente otra vez en Monarca Zacapu. ¿Cuál es tu sentir sobre ser arquero? Pues que es una posición un poco difícil. Tanto al cual cualquier error que cometas eres el último hombre. Y pues es una posición difícil ya que no puedes cometer errores. Y tienes que estar siempre atento a cualquier situación para ordenar o ubicar a tu equipo. ¿Qué te inspiró para iniciar en esta faceta que es el fútbol? Pues el fútbol siempre me ha gustado. Mis papás lo jugaron, no profesional, pero mi papá y mi tío fueron los que me inducieron esto del fútbol. Y pues siempre me ha gustado y creo que es lo que quiero seguir haciendo. ¿Cómo fue que entre las diversas posiciones decidiste ser arquero? Porque siempre me decían que era la posición más difícil y nunca me ha gustado los retos fáciles. ¿Qué te motiva al momento de salir del terreno de juego? Pues principalmente sacar resultados por mi equipo y para dedicarse a mi familia. ¿Tienes algún ritual que tengas antes de accesar a la cancha? No, nada más. Una bendición hacia Dios y nada más. ¿Te gusta aportar el número uno como por lo general se lo otorgan al portero o te es indiferente? No, nunca ha sido de mi agrado el número uno. Casi siempre he aportado otros números. ¿Por qué no es de tu agrado? No sé, como que es muy común que lo usen. No sé, como que es muy común que lo usen.